Licenciada Ilse Berenice Cosío Lugo tiene tres minutos para exponer las razones por las cuales está aquí hoy presente y su idoneidad al cargo. Adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados. Y a toda la gente que sigue esta transmisión en vivo, es un placer estar frente a ustedes. Bueno, actualmente me encuentro a cargo del Registro Público de Transporte del Estado de Quintana Roo dentro del Instituto de Movilidad. Entre mis responsabilidades está el salvaguardar, actualizar, registrar e inscribir los casi 30 mil expedientes que obran respecto a toda persona concesionaria del transporte público, entre otros registros establecidos en la Ley de Movilidad y su reglamento. Esto me ha llevado a salvaguardar y proteger todos los datos personales de toda persona que se encuentre registrada en el área. También me ha llevado a dar contestación a muchas solicitudes de información, las cuales siempre se han atendido en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. He tenido a bien recibir capacitación también sobre temas afines a estas leyes mencionadas, como lo son la de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales, mejor conocidos como los derechos ARCO, entre otros más. Bien, el motivo de mi participación en esta convocatoria es, claro, mi desarrollo profesional, pero también tengo bien en cuenta que todo cambio en búsqueda de mejorar es positivo. El introducir a una persona con una visión diferente siempre va a traer consigo el poder detectar áreas de oportunidad y áreas de mejora, que muchas veces cuando estás sumergido en un mismo campo durante mucho tiempo no lo notas. Es decir, aprendes el proceso porque ya está, te lo sabes al pie de la letra y funciona, pero no siempre significa que sea el mejor método o la mejor manera. Es en ese punto en el que de verme favorecida, como comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, trabajaría siempre de manera proactiva, es decir, yendo siempre más allá, en búsqueda de mejorar y optimizar siempre el método aplicado. Me enfocaría siempre en garantizar el derecho constitucional que tenemos como mexicanos del acceso a la información, siempre le haría hincapié a los sujetos obligados de apegarse al principio de máxima publicidad y no al viejo método de entregarlo explícitamente solicitado, dado que esto casi siempre puede llevar a la manipulación de la información, lo que puede recaer en actos ilícitos o de mala fe. De verme favorecida, sería mi total prioridad la máxima apertura y publicidad del quehacer público de los sujetos obligados, generando con ello una mayor confianza en la ciudadanía a través o mediante la gestión administrativa, lo que contribuiría también a un mejoramiento en la rendición de cuentas y a una consolidación de un sistema verdaderamente democrático. Yo propondría informar o subir al portal del Instituto un informe de las actividades realizadas en él, que sea de manera mensual o bimestral, y no únicamente el establecido que es de manera anual. Esto contribuiría también a poner ejemplo a lo que ya se les exige a los sujetos obligados. Me apegaría siempre a cumplir los objetivos de este órgano garante, como lo son el promover y difundir el acceso, el derecho de acceso a la información, la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, y el hacer de la transparencia una auténtica cultura. Gracias. Muchas gracias. Diputado Edgar Gasca, adelante. Gracias, diputada. Licenciada Ilse Cosío, muchos de nosotros estamos haciendo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía socialice mucho el tema de la solicitud de información. ¿Cómo puede usted, o cómo considera que pudiéramos hacer más amigable, más sencilla las consultas de información por parte de la ciudadanía? Pues, mire, antes que nada, el simplificar y dejar a un lado los tecnicismos, que siempre, pues una persona o un ciudadano promedio muchas veces no conoce esos tecnicismos y se confunde. También vivimos en una era tecnológica, entonces sería bueno, tal vez, una aplicación en celular en el que tuvieras la oportunidad de tener un chat en vivo, en el que pudieras tener una conversación con un asesor y que te hiciera de tal manera, te guiara a tener tu solicitud de información de manera concisa y clara. Es lo que a mí se me… Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Algún diputado más? Sí. Adelante, diputada Durán. Hola, Bere. Hola. Buenas tardes. Bere, esta pregunta se la estoy haciendo a todos los aspirantes. Hablando sobre un tema de acceso a la información, es decir, tener la honestidad en el momento de responder a alguna solicitud de la misma, con base a esto mi pregunta es, toda vez que causó mucha polémica el tema anterior del IDAID y la designación del tema anterior del IDAID. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa designación, a este procedimiento en específico? ¿Y qué es lo que te motiva a ti a inscribirte hoy y qué es lo que tú pretendes? ¿Cuál es el mensaje que pretende Berenice? Mandarle a la ciudadanía con el tema de transparencia. Ok. En cuanto a la designación anterior, considero que… bueno, no me compete tanto, pero yo creo que… pues es cuestión de… de un análisis profundo, tal vez no había tanto convencimiento en los perfiles o… no sé, supongo que llegar a un acuerdo entre tantas personas es un poquito complicado, sin embargo, creo que la designación fue buena, este… y se tomó el tiempo necesario para analizar cada uno de los perfiles postulados. Entonces, en cuanto a mi motivo o mi motivación, pues, como lo mencioné, obviamente, pues está mi desarrollo profesional. Me ha interesado muchísimo este tema en el puesto en el que estoy. Hoy he tenido que conocer más a fondo estas leyes y sí creo que ha sido, desde el lanzamiento de la ley, un poquito complicado el camino, sin embargo, hoy en día está muy avanzado el tema. Y yo creo que es muy importante que la ciudadanía confíe en los servidores públicos, que confíe en el que hacer, de todos y cada uno, y por eso el motivo de la transparencia total y de la máxima publicidad a la que me referí, porque muchas veces únicamente se informa y se informa, pero no hay ningún aspecto de explicativa o de argumentativa sobre las decisiones de los actos de los sujetos obligados. Entonces, yo creo que la gente, más que solo conocer, requiere también saber el porqué de esas decisiones. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cosío Lugo. ¿Algún compañero más? Le agradecemos mucho su presencia y su participación en esta convocatoria. Gracias.